Bueno, este es un trío combinado, es una parejita de Kelso Cardinal y una polla Suerer Pozum. Y una polla adicional, Kelso, de promoción. Estos van para el señor Miguel Ángel Villegas González, de Tehuacán, Puebla. Ok, pues ahí está, próximamente iremos para allá. Sale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.